Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones, IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad, Pullman Bus Costa Central, Te Lleva a Tu Destino, e Internet Fibra Intel, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. Cada persona es un mundo, y cada mundo suena diferente. Por eso GAES, en este mes de la audición, te invita a redescubrir los sonidos de tu vida, con hasta un 80% de descuento en la compra del segundo aparato auditivo. Aprovechalo y continúa disfrutando lo hermoso de poder escuchar. Fulman Bus Costa Central Fulman Bus Costa Central Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Fulman Bus Costa Central Te lleva a tu destino. ¿Cómo se hace para comenzar el año con un Wi-Fi estable y con una gran señal? En su zona llega Entel Fibra Wi-Fi. ¡Ya están conectados! ¡Tienen Fibra Wi-Fi! ¡La calidad de Entel ahora en tu casa! ¡Contrata Fibra Wi-Fi Hogar con planes de este 10.990 pesos por mes! ¡Encuéntrala en entel.cl! ¡Entel, contigo en todas! Decretan nueva alerta temprana preventiva por evento de altas temperaturas en nuestra región. Más de 292.000 bonos se pagarán en la región en el marco del aporte familiar permanente 2023. Alcalde de Casa Blanca rechazó aprobación de la RCA de proyecto de alta tensión que pasa por su comuna. ¿Cómo están? Qué bueno es encontrarnos en esta ocasión para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Sí, así es. Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Le adelanto porque dentro de poco estará con nosotros para contarnos y además para ayudarnos a prevenir cualquier contagio. El Minsal decretó alerta epidemiológica por gripe aviar y tifus de los matorrales. Así que estará con nosotros el médico infectólogo, el doctor Rodrigo Cruz, dentro de muy poco. Vamos inmediatamente con el detalle de las informaciones. Producto del pronóstico de un evento de altas temperaturas para esta semana, se decretó alerta temprana preventiva para varias comunas de la región por probabilidad de incendios forestales. Producto del informe de la Dirección Meteorológica de Chile, que señala un evento de altas temperaturas en la cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región de Valparaíso, entre este lunes y la tarde del jueves 23 de febrero, se decretó alerta temprana preventiva. Esta determinación rige para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Marga Marga y las comunas de San Antonio, Valparaíso, Casablanca, La Ligua, Zapallar, Petorque y Cabildo por amenaza de incendios forestales, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. En la cordillera de la costa hacia el interior vamos a alcanzar temperaturas que incluso en la precordillera se situarán en torno a los 36 grados. En función de esto es muy importante que el sistema de prevención y respuesta ante desastres, coordinado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, se mantenga muy al tanto las condiciones de riesgo y se prepare para intervenir en caso de que se genere algún foco de incendio o alguna emergencia forestal. Por lo anterior, y en relación con las condiciones de tiempo atmosférico y de combustible, se prevé un aumento de riesgo asociado a la probabilidad de combustión y propagación de incendios forestales en la región de Valparaíso. La población a extremar el cuidado de las actividades que ustedes realicen al aire libre, sobre todo en ambientes así como el que nos encontramos, ambientes rurales, ambientes con mucho pastizal, y por lo tanto ambientes donde sea factible provocar un incendio forestal. Usted puede no tener la intención de provocarlo, pero de todas maneras le puede pasar un accidente y tener un incendio. Así que, por favor, extreme los cuidados, no haga fuego en ninguna de sus formas, no utilice herramientas cortantes que puedan producir chispas ni máquinas de soldar, y no arroje cigarrillos en el pastizal. La medida se adoptó en consideración a los antecedentes técnicos y la necesidad de recomendar a la población extremar los cuidados respecto del riesgo de generación de focos de incendios forestales y activar la planificación ante la variable por parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres Regional, la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Las autoridades señalaron que en caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación se debe avisar a CONAF al número telefónico 130, a bomberos al 132, al 133 de carabineros y a la pedida al teléfono 134. Más de 292.000 bonos se van a pagar en la región en el marco del pago del aporte familiar permanente 2023. Se acerca marzo y con ello los habituales gastos de quienes deben preparar las compras para el inicio escolar de sus hijos. Como todos los años, con tal de ayudar económicamente a las familias chilenas, comenzó el proceso de entrega del aporte familiar permanente 2023, el ex bono marzo que para esta oportunidad beneficiará a más de 1.450.000 personas. El aporte familiar permanente es un compromiso que ya llevamos bastantes años, donde vamos en apoyo directo a las familias respecto al cargo, generalmente los gastos del mes de marzo, que son bastante complicados, un reconocimiento de los derechos laborales de trabajadoras, trabajadores que tienen a su cargo, también sus cargas familiares. Tenemos un grupo humano que está trabajando en el sistema de pago, sistema de reclamos, sistema de atención, plataformas ciudadanas para efecto de la consulta, de cómo hoy día se paga, digamos, a sus beneficiarios, en términos generales, este aporte familiar permanente. Son más de 180.000 millones de pesos los que destinará el Estado en la entrega de ayuda económica a las personas de menores ingresos del país. Este año el dinero ascenderá a los 59.452 pesos por carga familiar y los pagos irán realizando bajo la distribución de nóminas, estando ya disponible la primera desde el 15 de febrero. Para recibir el aporte, las personas deben estar acreditadas hasta el 31 de diciembre de 2022 y tener un ingreso promedio menor a los 955.445 pesos. Tiene como destinatarios a quienes pertenecen también o participan del programa de seguridad de oportunidades, también ingreso ético y también quienes reciben la subvención familiar. Es decir, está destinado a las personas que tienen un nivel o viven en situación de vulnerabilidad, pero también a la clase media trabajadora, que tiene niños y niñas también en el escolar y por lo tanto lo que busca es ser un aporte en este tiempo. De los beneficios que se van a pagar en la región de Valparaíso corresponden a 200, es una proyección, en base a lo que se hizo en el año 2022, se refiere a 292.913 bonos, ya sea a beneficiarios o a hogares, y eso va a dar con un total de 15.439.444 pesos. La segunda nómina partirá desde el 1 de marzo y la tercera desde el 15 de marzo, teniendo los tres grupos un plazo de nueve meses para cobrar el aporte. Quienes quieran revisar si son beneficiarios, pueden hacerlos en los sitios web www.aportefamiliar.cl o www.chilatiende.cl y habilitado para consultas el call center 101, opción 1. Comenzamos y compartimos en pantalla dando cuenta de esto, lo que está ahí, el informe del COVID-19 del Ministerio de Salud, que dice lo siguiente, en la región de Valparaíso hay 151 casos nuevos, el total de contagios a la fecha 488.423, 441 casos activos, una persona ha fallecido en las últimas horas, y el total llega o alcanza 6.447 personas. En el plano nacional, 1.297 son los casos nuevos de contagios, el número total a la fecha 5.150.626, 4.206 casos activos, 17 personas han perdido la vida a raíz del SARS-CoV-2 y el número total en el territorio nacional. En Chile es de 64.102 decesos. Este martes, 21 de febrero, la vacuna anual equivalente en contra del COVID-19 corresponderá a personal de salud, personas inmunosuprimidas, personas de 50 más años y para usuarios crónicos que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hace cuatro meses o más, o quienes hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hace seis meses o más. Asimismo, este martes, 21 de febrero, se vacunará a personas con discapacidad profunda y se verá cuidadores de pacientes con dependencia, funcionarios de diversos servicios de la administración estatal y atención directa a la ciudadanía, educadoras de párvulo, profesores y profesoras, personal de orden y seguridad y fuerzas armadas. Información que usted puede encontrar también en www.minsal.cl. Alcalde de Casablanca manifestó su rechazo a la aprobación de la RCA del proyecto de transmisión eléctrica Nueva Melipilla, Nueva Casablanca, Plasilla y Agua Santa. Su rechazo manifestó el alcalde de Casablanca a la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la resolución de calificación ambiental del proyecto de línea de transmisión eléctrica LTE 2x220 Nueva Melipilla, Nueva Casablanca, Plasilla y Agua Santa. Al respecto, el alcalde Francisco Riquelme señaló que el municipio seguirá todas las acciones legales necesarias para proteger la biodiversidad ambiental de la zona frente a este proyecto, cuyo trazado pasa por territorio que es parte de la Reserva de la Biósfera de la Campana Peñuelas, declarada por la UNESCO. Nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad con la propuesta del trazado, por lo mismo vamos a seguir insistiendo y agotar todas las medidas necesarias de tal manera de que este proyecto no afecte la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Casablanca, también no afecte el bosque nativo, la fauna de nuestra comuna, dado que el trazado incorpora zonas que son fundamentales para la expansión urbana de Casablanca y por supuesto la protección de toda la biodiversidad que tiene nuestra comuna y toda la región. El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión eléctrica de doble circuito, una tensión de 220 kilovoltios y 106,84 kilómetros de longitud, abarcando seis comunas, Melipilla, San Antonio, Cartagena, Casablanca, en Valparaíso, las localidades de Curauma, Plasilla y La Pólvora y Viña del Mar por Agua Santa, donde se construirá una subestación eléctrica. Ya lo ve en pantalla, lo comprometido es deuda. Está con nosotros el médico infectólogo Rodrigo Cruz. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, bienvenido. Un gusto para mí, como siempre, estar acá. Y saludo a todos los televidentes de Quinta Edición. Hay un par de alertas epidemiológicas por gripe aviar y además por el tifo de los matorrales. Por favor, ayúdenos a prevenir, a tener los cuidados que se debe. Y la pregunta inmediatamente a propósito de la gripe aviar, ¿existe posibilidad que esta se extienda en la población? ¿Hay traspaso del animal al ser humano? Sí, siempre está la posibilidad que pueda hacer este traspaso, por así decirlo, desde la población animal, específicamente desde las aves a los seres humanos, que es lo más frecuente. ¿Eso ha ocurrido antes y puede ocurrir en estos momentos o prontamente? ¿De qué depende? Depende específicamente de algunas mutaciones. de unas proteínas que tienen estos virus porque hay que acordarse que la influenza aviar es provocada por un virus y tienen unas proteínas que se llaman hemaglutinina neuraminidasa, no quiero ser tan técnico, pero de las mutaciones de estas proteínas le van a dar ciertas características entre ellas de tener una mayor facilidad para traspasar la barrera de los aves de corral o los animales de corral. Entre ellos, por ejemplo, los cerdos al humano y también tener una transmisibilidad mayor entre los humanos. Ya a veces en la historia de nuestra humanidad han existido esas características, esas mutaciones que le han permitido a este virus generar incluso pandemia importante. Perfecto. Solo como nota el margen ya sé por qué no podría haber estudiado medicina yo, claramente. Oye, a propósito del nombre complejo de la proteína, parecía trabalengua, le fue muy fácil, se lo prometo que para mí sería completamente difícil o imposible hacerlo. A ver, y luego, ¿qué es este tifus de los matorrales? El tifus de los matorrales provocado por una bacteria, no por un virus, por una bacteria que le aportan una especie de garrapatas y que estas garrapatas al estar en contacto con nosotros pueden transmitirnos estas bacterias. Perdón, doctor, disculpe, ¿estamos hablando de las mismas garrapatas con las cuales de pronto se infectan los animales, los perros? No, son garrapatas, son garrapatas que se encuentran en los campos especialmente y que pueden ser portadoras de esta bacteria que el nombre también es un poco extraño, el nombre es Orientia Tsutsugamuchi y esta bacteria no la teníamos en Chile y hace aproximadamente una década investigadores e infectólogos chilenos descubrieron esta bacteria en Chile y que estaba provocando esta enfermedad y que en el último tiempo han ido lenta y progresivamente aumentando los reportes de esta infección Oriente Tsutsugamuchi y está dado principalmente porque la gente en el periodo estival en verano se penetra en lugares con matorrales con pastizales altos especialmente en el sur ¿Quién es el vector ahí? ¿Quién lo transmite? La garrapata la garrapata entonces al entrar nosotros en contacto por ejemplo en un lugar con malezas altas con matorrales la garrapata vive en el campo vive en el campo y puede mordernos a nosotros al igual que morder o picar a los distintos animales con los que frecuentemente entra en el campo en contacto ratones por ejemplo ratones y otros y otros otros mamíferos con los cuales habitualmente entra en contacto y accidentalmente puede entrar en contacto con nosotros y provocar un síndrome febril exantemático es decir con rash o enrojecimiento de la piel y una zona necrótica es decir piel muerta en el lugar donde 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 nos muerde o nos pica específicamente ¿Solo eso? Sí bueno un síndrome febril importante con un exantema es decir la persona puede tener un enrojecimiento de todo el cuerpo lo que no es menor y afortunadamente a diferencia de la influenza aviar la infección por tifus de los matorrales o por oriente tzututamuchi tiene tratamiento antibiótico con antibiótico que se llama doxiciclina y por lo tanto lo importante acá es que el personal de salud por eso el alerta epidemiológica tal como ustedes lo dijeron tiene que estar claro porque en personas que hagan excursionismo que hagan trekking especialmente para el sur de Chile donde se están diagnosticando estos casos y que vuelven obviamente a nuestra región o a cualquier otra región del país hay que preguntar ese antecedente ante una persona que tenga fiebre y que tenga un exantema en la piel Perfecto Raya para la suma ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero con la influenza aviar no entrar en contacto con aves silvestres ni con mamíferos silvestres como por ejemplo los marinos u otros si la persona encuentra al borde del mar en nuestra región animales muertos no entrará en contacto avisar al servicio agrícola ganadero y aquellas personas que van al sur que entran en contacto que hacen trekking que entran en contacto con matorrales con pastizales altos y tienen un síndrome febril con exantema tienen que dar el antecedente de haber realizado esta práctica a los médicos porque es una posibilidad que puedan tener esta infección por oriente a sus chucamuchis por lo tanto tienen tratamiento es una bacteria diferencia de los virus tienen tratamiento con antibióticos ya respecto del último ¿ayuda una indumentaria adecuada? ¿eso sí? por supuesto por supuesto usar pantalones pantalones largos zapatos adecuados el problema es que en periodo estival vemos que la gente hace trekking con pantalones cortos sin calcetines o con la indumentaria inadecuada ya entonces es frecuente que veamos eso y por lo tanto el riesgo obviamente en esos casos aumenta como siempre doctor Rodrigo Cruz muchas gracias encantado saludo a todos los televidentes y saludo a todos los miembros de Quinta Visión muchas gracias doctor agradecemos al médico infectólogo Rodrigo Cruz el habernos acompañado y ya nos coloca sobre alerta como parte de su servicio durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Carabineros cuenta el interior de la Quinta Vergara con un vehículo de la Unidad de Diversidad Sexual al respecto el capitán Manuel Sepúlveda explicó su objetivo en la integración a la totalidad de la comunidad se gestionó este dispositivo policial con las siglas de la diversidad sexual y la identidad de género con la finalidad de hacer una inclusión total de la población y la ciudadanía que tenemos actualmente en nuestro país la verdad es que esto viene con la finalidad de apoyar de incluir todas estas diversidades sexuales como dije y anteriormente la identidad de género que tiene cada persona nosotros constantemente estamos con esta campaña como dije anteriormente de integración y tiene directa relación con estar con la comunidad Sacerque nos hagan preguntas ¿cierto? para qué es la finalidad del dispositivo y demostrar este apoyo que tiene Carabineros digamos con las diversidades sexuales y la identidad de género respectivamente vamos a estar dispuestos en el ingreso principal al festival de Viña del Mar con la finalidad de que la gente pueda acercarse preguntar tomarse fotografías ¿cierto? y que pregunten finalmente cuál es la finalidad del vehículo y el motivo por el cual está aquí en el lugar y de nuestro servicio de utilidad pública se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo para Nicole Teresa Mena Arancibia quienes puedan donar deben dirigirse al centro de sangre de Valparaíso ubicado en Blas Cuevas 985 esto es en subida en litre en horario de oficina a nombre reiteramos de Nicole Teresa Mena Arancibia y bueno ya comenzamos a cerrar nuestro trabajo de hoy se despliegan en la pantalla de su televisor o dispositivo las maneras como podemos seguir en contacto nuestro sitio web el fanpage y youtube nos busca como www.quintavision.cl en el sitio web y quinta visión televisión para los efectos del fanpage y de youtube y estamos también en las restantes redes sociales dicho esto entonces recordarles que viene el informe con las condiciones meteorológicas y además los indicadores económicos muchas gracias con el auspicio de nuevo wifi match vtr muévete sin preocupaciones ist tu mutualidad terminal portuario valparaíso un gran puerto para una gran ciudad pullman bus costa central te lleva a tu destino e internet fibra entero hemos presentado quinta visión noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro pulman bus costa central realiza servicios entre santiago y la región de valparaíso con origen y destino desde y hasta valparaíso viña del mar quilpue limache algarrobo el quisco cartagena el tabo san antonio los andes y san felipe contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama semicama y ejecutivos pulman bus costa central te lleva a tu destino cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente por eso GAES en este mes de la audición te invita a redescubrir los sonidos de tu vida con hasta un 80% de descuento en la compra del segundo aparato auditivo aprovechalo y continúa disfrutando lo hermoso de poder escuchar les 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 cosas le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.